¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos de Pekeraf! Y esta vez estamos en un nuevo vídeo, compañeros Y el día de hoy os traigo Otro de esos vídeos especiales Los cuales nos van a hacer Felices, nos van a crear Satisfacción, nos van a sentir Nos van a hacer sentir bien Nos van a hacer jalarnos el ganso Nos van a hacer mirar a las estrellas Y ver al amor de ella Y ver a tu... ¡Oh! Iba a decir una burrada Mejor no lo digo. Y chicos El día de hoy os traigo un vídeo súper Épico para vídeo reaccionar Que un vídeo, que un vídeo. Dos vídeos os traigo hoy Súper épicos. Así que quiero ver Este vídeo petado a likes Porque os vais a sentir súper buenas Personas con vosotros mismos Ya os digo que os van a dar ganas de jalaros el ganso O guitarrearos la medusa cuando veis este vídeo Porque de verdad que es súper satisfactorio Es súper hipnótico Es que me ha hecho hipnotiza porque es como ¡Qué felicidad! Por Dios, no me enrollo más Una meta de mil likes en este vídeo Y le damos al play al vídeo Porque vais a flipar en colores. Así que simplemente He visto los primeros 20 segundos, ¿vale? Para ver si el vídeo realmente era satisfactorio Entonces entro a este vídeo y digo Mmm, este vídeo Me hará feliz Será satisfactorio Y de repente veo esto y digo Oh, sí Y digo, oh, más diamante Oh Y de repente dice Oh, más diamante ¿Os imagináis estar en una mina Y de verdad ver eso? O sea, ¿tiene que ser? Oh Por favor Madre mía Encontrarse tres grupos De menas de diamante En una sola mina Eso tiene que ser maravilloso Madre mía Se me ha metido algo en el ojo Fuera broma Estaba disimulando en plan Que no se me note Que tengo algo en el ojo Pero tío Se me ha metido algo en el ojo Y no mames Que esto duele Que flipas Vale, ahí está Me lo quito No sé qué era Igual era un mosquito Algo que se metió Vale, acaba de adiestrar Un lobito Aquí ya no he visto nada Vale, otro lobito En verdad mola adiestrar Lobitos, tío Oye, estaría guay Hacer un vídeo ¿Sabes? De un ejército de Minecraft Con más de 100.000 lobitos ¿Os lo imagináis? Poner 100.000 lobos Y domesticarlos a todos Y luchar contra mobs gigantes De un mod Estaría guapo, eh Si este vídeo llega A 1.500 likes Hago un ejército De 100.000 lobos Y luchamos contra un creeper gigante Contra un esqueleto gigante Contra un wither Contra un dragón de lento O sea, luchamos contra Mobs gigantes ¿Qué os parecen? Venga, va 1.500 likes Y hago un ejército De 100.000 lobos en Minecraft Venga, va Que narices Vale Dios, es que me duermo Me duermo Me encanta este sonidillo Podría dormir con este sonido Toda la noche Dios Magnífico Me encanta Es muy satisfactorio En verdad Podría ver esto Durante 3 millones de años Y seguir aquí Tranquilamente viéndolo, eh Estaría mi esqueleto Sentado en este sillón ¿Sabes? Y seguiría viendo ese vídeo Y estaría mis nietos Jugando por aquí ¡Hala! ¡Ostras! ¡Mi madre! ¡Pedazo de caña de azúcar! ¡Por Dios! Ahí te da para hacer 50.000 batidos de chocolate Con ese azúcar Mmm, batidos de chocolate ¡Mierda! ¿Para qué hablo de comida, tío? Ahora tengo hambre Maldita sea ¡Ojo! Un spam de esqueletos ¡Mirad la de esqueletos! ¿Letos? ¿Qué narices? ¿Qué narices? Parece una musiquilla De un xilófono, tío Alguien tocando un xilófono así ¿Sabes? Parece una musiquilla De un xilófono, tío ¡Qué gracioso! No me lo esperaba, eh ¡Lol! ¡Ala! ¡Cómo mola, ¿no? ¡No! O sea, lo planta y lo quita Y así consigue zanahorias, ¿no? Pero que sin sentido Porque las puede conseguir de otra forma Pero bueno, será para hacerlo satisfactorio Pues a mí esto no me causa satisfacción ninguna ¡Me dan ganas de romper la pantalla del ordenador! ¿Te lo imaginas ahora? Rompo la pantalla del ordenador Tiro la cámara por la ventana ¿Veis cómo la cámara vuela por la ventana? Y dices, este tío está loco Si tampoco es para tanto Pero no, no me queda satisfacción ninguna De hecho, me queda rabia ¡Oh! Dos esqueletos Wither ¡Mátalos! ¿Vale? Sí Nena ¡Una cabeza de Wither! ¡Madre mía! Lo difícil que es conseguir una cabeza de Wither, eh ¡Qué satisfacción cuando sale la cabeza de Wither! ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Mira, mira Estoy yo en una mina Minando tranquilamente Y me encuentro semejante fiesta Bueno, 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 bueno Cojo una botella del armario Pongo aquí la música a todo volumen Y me pongo a bailar con los loros Hombre, monto un fiestorro ahí con los loros Que bueno, los loros van a recordar esta fiesta Con el señor Popper Pero vamos, hasta el final de los confines del universo Así que chicos Es que me han entrado ganas de fiesta ahora Viendo los loritos bailando He dicho No, es que ahora tengo que salir de fiesta esta noche Y tengo que ir a una discoteca Y darlo todo Estar mamadísimo ahí en el centro de la discoteca Vale, a ver chicos Cuidado con el muñeco de nieve ¡Un anuncio! No quiero anuncios La vida es muy cruel con anuncios Vale, quitamos el anuncio ¡Ostras! ¿Cuántos muñecos de nieve? ¡Madre mía! ¿Pero que ahí hay 80.000 muñecos de nieve o qué? ¿Qué narices? Escuchad No está satisfactorio Fíjate Molaba más el anterior vídeo ¿Vale? En el que quitaba la nieve de los bloques de hierba Ese vídeo sí que es satisfactorio Este en cambio es como que hay un ruido más ambiente Que no me mola tanto Vale, ojo al lato A ver ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Podéis coger este audio Y hacer cosas muy malas Con este audio ¡Oh! ¡Sí! ¡Dios! ¡De verdad! ¡Me encanta! ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¡Increíble! ¡Ara! ¡Mira qué bonito! ¡Ha hecho un romboide ahí! ¡Todo guapo, todo precioso! ¡Y todo jugoso! Vale, ojo al arcoiris Tío, me recuerda al gato este de la tostada No sé por qué Por el arcoiris Vale, ojo al gato ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, sí! Voy a dejar de decir eso, tío Porque al final vais a coger esas partes del audio Y vais a hacer un vídeo que no quiero ver Básicamente Porque ya os conozco ¡Ay! Me encanta el sonido que hacen los bloques Cuando los coges del suelo, tío Bueno, los bloques o cualquier item de Minecraft Es que Minecraft en verdad es un juego satisfactorio Cualquier cosa que hagas es satisfactoria ¡Madre mía! Es que me dan ganas de jalarme el ganso Justo ahora mismo con este vídeo No, en verdad no, eh Tampoco ahora penséis Que soy aquí un jalador de ganso profesional A ver El sonido que hacen los Enderman Al morir a la vez La verdad es que es satisfactorio Lo que es satisfactorio no es Más que nada me da un miedo que flipas Porque tú escuchas ese ruido por la noche Encerrado en tu habitación Y te dan ganas De, vamos De salir corriendo Lanzarte por la ventana Volar hasta Nueva York Y tirarte del Empire States O sea, porque de verdad Lo he dicho mal, creo, el nombre Pero bueno Empire States, ¿no? Se dice Bueno, como si diga el edificio ese El trascacielos El caso El xilófono Tío, me encanta el sonidito este Es como una musiquilla Oye, a que me lo pongo De polítono del móvil Para que cuando me llamen Se escuche esto ¿Te lo imaginas que te llaman Al teléfono Y tienes esto de De sonido de llamada? Y tú, hola, dígame La gente se queda toloca, eh Oye, increíble A que me lo pongo De sonido de móvil Cuando me llame alguien Sería muy gracioso Es que me mola Es como un xilófono, tío Es que está guapísimo Ese sonido Vale, esto relaja mucho A mí me relaja, tío Igual a vosotros no relaja Un cagao, ¿sabes? Si me decís Iván, a mí no me relaja Vaya vídeo A mí no me gusta Pero es que a mí Te lo prometo que me relaja Oh A ver, este ya no tanto El sonido de la arena Era como más pasivo Este sonido es un poco Más intenso Este no me relaja De hecho, este me pone nervioso Porque he picado Desgraciada Bueno, picado Bueno, sí, picado He picado tanta arena Desgraciadamente Tanta arena Tanto barro Tanta tierra Tanto marrón de este Que ya estoy hasta las narices Oh, este sí Oh, podría dormirme aquí Intenta no dormirte Con este vídeo de Minecraft Increíble Yo me duermo, eh Madre mía, de verdad Qué relajación de vídeo Vale, esto que son cultivos Vale, creo que va a caer Una ola gigante Y va a destrozar Todos los cultivos Ya veréis Vale, y no se escucha nada Lo ha destrozado todo, tío Oye, pues Fuera bromas, eh El que haya vivido Una inundación en su casa No tiene que hacerle Mucha gracia a esto Ya te lo digo, eh Porque mi pueblo El otro día Casi se inunda Y casi nos fastidia La casa entera Por una riada de agua O sea que Esto me ha recordado A mi pueblo Y a mi pobre casa Que casi se derrumba O sea que Fuera bromas Vale, ojo Va a matar a este jefe Vamos, mátalo Vale, y qué Esto es satisfactorio ¿Acaso? No es satisfactorio No mames Vale, mata al Wither Dale ahí Por delante, por detrás Cuo al tío A su sobrino Oh, sí Le ha dado una estrella Chaval Le ha dado una estrella De Wither Mira que es difícil Que le lo spawmee, eh Pues se la ha dado Vale, va a matar al dragón Y esto también es muy satisfactorio En verdad Cuando acabas el juego Y por fin el dragón Muere Y creo que aquí Chicos Acaba el vídeo Aunque bueno Lo que es el sonido Es satisfactorio Es satisfactorio Tampoco es Oh, otra vez el xilófono Despedimos el vídeo Con el xilófono Me encanta tío Así que bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Ya sabéis Dejar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Ya lo sabéis Una meta de 1500 likes Para hacer un ejército De 100.000 lobos En minecraft Y lo dicho chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!